Valores esperados y dinámica cuántica del oscilador armónico. Para hacer el cálculo de los valores esperados en el oscilador armónico, es útil obtener los elementos de matriz de los operadores de creación y aniquilación o de ascenso y descenso a Dagger y A. C a n, la base de los ejienestados del operador n y del hamiltoniano, o sea, cuando h es el hamiltoniano del oscilador armónico, nosotros sabemos que el A actúa sobre los estados n subiéndolos, perdón, bajándolos de nivel, por eso le llaman operador de descenso, y el A Dagger los sube en el nivel de energía, por eso le llaman operador de ascenso. Esa es la ecuación 1 y ecuación 2. De esta manera, si hacemos el bracket entre dos ejienestados, pues obtendríamos lo siguiente. Para el operador de descenso es raíz de n por la delta de Kronecker de m con n-1 y para el de ascenso es raíz de n más 1 por la delta de Kronecker de m con n más 1. Esta sería la ecuación 3 y esta sería la ecuación 4. En términos de estos operadores, podemos escribir el operador de posición. Por ejemplo, ya que la A es igual a raíz de m omega sobre 2H barra por X más IP sobre m omega y el A Dagger con su forma correspondiente, si sumamos estas dos expresiones vamos a tener que A más A Dagger es igual a raíz de m omega sobre 2H barra sobre 2 veces el operador X. De aquí puedo sacar que el operador X se escribe en términos de la suma del operador A y A Dagger y análogamente, bueno y de esta manera el elemento de matriz de X pues va a ser esta misma constante por los elementos de matriz de A más los elementos de matriz de A Dagger que sería la ecuación 6 y es evidente a partir de ecuaciones 3 y 4. De manera análoga podemos hacerlo restando los A y A Dagger y llegaríamos a que esto es igual proporcional a P y entonces el P es igual a I raíz de H barra m omega sobre 2 por la resta de A Dagger menos A que es la ecuación 7. Entonces el elemento de matriz de P pues sería de esta forma I veces la raíz de H barra m omega sobre 2 por la resta de estas delta de Kronecker como se muestra en la ecuación 8. De esta manera, por ejemplo, es inmediato mostrar que el valor esperado para X y para P pues es 0 para toda N, ¿verdad? Porque como son deltas de Kronecker que tienen diferentes, con diferentes o sea, no pueden ser iguales M y N por lo que el más 1 y el menos 1 entonces daría 0 eso se cumple para toda N, ¿no? donde N son los ejes de estados, ¿no? Pero ¿qué tal, por ejemplo, para X cuadrada y para P cuadrada? ¿Es igual o diferente de 0? Eso lo dejo como una tarea, ¿no? Como un ejercicio para que ustedes lo muestren utilizando esas expresiones tendríamos que hacer pues escribir X cuadrada como la multiplicación de X por X utilizando la expresión 5 esta que está acá arriba utilizaríamos la ecuación 5 para escribir X cuadrada y entonces este y luego con la acción de A y a Dagger de manera consecutiva sobre algún N veríamos si el X cuadrada y el P cuadrada son iguales o diferentes de 0 ¿qué cantidad da, no? Yo les pido que lo hagan para que practiquen Bueno, con esos valores esperados podemos, lo vamos a utilizar para evaluar la evolución temporal del oscilador armónico Lo vamos a hacer en la descripción de Schrödinger Schrödinger, perdón y la descripción de Heisenberg La descripción de Schrödinger es muy fácil estamos más o menos familiarizados es decir, yo quiero ver la evolución de algún Ket para, por ejemplo, calcular el valor esperado de X si quisiera, ¿no? Entonces, por ejemplo partimos de la condición inicial donde tenemos por decir algo vamos a ser más específicos el estado a tiempo 0 se encuentra con mitad de probabilidad en el estado 1 y mitad de probabilidad en el estado 2 donde el estado 1 y el estado 2 son los seigen estados de energía del operador perdón, del oscilador armónico Bueno se sabe que la energía es igual a H barro omega por N más un medio y las seigen funciones asociadas al enésimo estado o sea, la proyección en la base de posición del enésimo estado está dado por esta expresión que es la ecuación 3 donde aparecen los polinomios de Hermit y alfa 0 pues es la distancia esta natural de esta forma por ejemplo si yo tuviera la evolución temporal del Ket 10 pues es nada más aplicar el operador de evolución temporal sobre el Ket 10 que es esto ahora, cuando yo aplico esto a la derecha pues el exponencial de H aplicado sobre el 1 pues lo puedo intercambiar por la energía 1 porque precisamente los estados 1 y 2 son los seigen estados del Hamiltoniano y solamente para eso os puedo hacer esta operación cambiar el Hamiltoniano por su eje en valor y quedaría de esta forma ahora yo sé que E1 y E2 están dados por la ecuación 2 y entonces llegaría a esta expresión para el Ket la evolución del Ket en el tiempo si yo proyecto en base de posición pues tendría sumas de funciones de la forma 3 y ya tendría la forma de la función en el tiempo para la evolución temporal de este estado y así lo haría básicamente es aplicar el operador de evolución temporal cuando tienes escrito el estado de condición inicial en términos de la eje en base del Hamiltoniano como se muestra aquí por ejemplo siempre que tú puedas hacer eso es decir que puedas escribir el estado como alguna combinación lineal de eje en estados de la base solamente sería aplicar el operador de evolución temporal como se muestra aquí y tendrías la evolución temporal haciendo estas operaciones inmediatas bueno vamos a hacerlo ahora para hacerlo diferente a utilizar la descripción de Heisenberg si por ejemplo quisiéramos calcular el valor esperado de alguna X yo lo que recomendaría es que con este estado saquen el valor esperado de la posición con este estado de Schrodinger y comparen con el de Heisenberg bueno vamos a cómo le haríamos para ver la evolución temporal acuérdense que en Heisenberg lo que evolucionan son los operadores y de acuerdo a la ecuación de Heisenberg dado por esto y H bar la evolución del operador F en el tiempo es igual al conmutador de F con H por ejemplo podemos utilizar esto para evaluar la evolución temporal del operador A y sería el conmutador de A con H pero H el Hamiltoniano es igual a H barra omega el operador de número más un medio y esto es igual bueno esto es bilineal entonces el H barra omega será a la izquierda y se le da el conmutador de A con N porque el conmutador de A con un medio pues es cero y eso A con N pues N con A habíamos dicho que es el operador de es A es menos A perdón pero entonces A con N pues sería menos con menos sería más A sería H barra A y entonces llegamos a esta expresión el H barra lo pasé dividiendo entonces el H barra se va con el H barra y el I que de abajo lo subo sería un signo menos quedaría la evolución temporal de la derivada de A con respecto al tiempo es igual a y omega A y lo mismo para el dagger ya sea que digamos aplique el dagger a esta ecuación y obtengo esto o bien que saque la evolución sustituyendo la ecuación 11 y calcule el conmutador de A dagger con N y llegaría a la misma expresión esta bueno por lo tanto la solución de estos operadores pues es una función que derivada de la misma con una exponencial pues tiene una dependencia temporal así y la solución es esta es inmediata entonces ahora yo estoy interesado en encontrar el X y el P entonces por definición yo sé que el A es igual a la combinación de X con P y el A dagger pues nomás hay que dagger aquí eso cumple para todo tiempo entonces fíjense en esta expresión voy a sustituir voy a tomar esta aquí esta expresión que está aquí voy a poner otro color la utilizo para evaluar del lado derecho y obtendría esto porque el A a tiempo T pues es esto por la expresión naranja de acá arriba esto es igual a el A0 pero el A0 otra vez aquí lo puedo evaluar en 0 se cumpliría la misma ecuación entonces a tiempo 0 precisamente daría también lo mismo o sea raíz de M omega pero ahora X0 más YP0 pero el E entonces ya nomás le pongo el E a la M omega T que viene ahora el E a la M T pues viene de la ecuación original o sea este que está aquí se mantiene igual entonces llego a esta expresión lo mismo puedo hacer con la otra ecuación con esta otra o bien hacer dagger a esta operación a la ecuación que acabo de obtener entonces llego a esto lo mismo para el dagger que sería esta expresión fíjense que esta constante que está aquí es redundante entonces la puedo eliminar y tengo este par de ecuaciones con este par de ecuaciones yo puedo despejar X de T y P de T y eso es lo que voy a hacer en el siguiente lámina entonces llegué a estas ecuaciones X más YP sobre omega T y la otra X menos YP que son básicamente las ecuaciones para A y para dagger si yo las sumo por ejemplo llegaría del lado izquierdo 12 veces X y las P se van porque tienen signo contrario del lado derecho 2X0 coseno de omega T más 2P0 seno omega T donde he utilizado que la suma de los exponenciales pues es proporcional al coseno y la resta con un 2Y abajo es proporcional al seno y llego a esta expresión de aquí llegaría a que X es igual a X0 por coseno de omega T más P0 sobre M omega por el seno de omega T en vez de sumarlas y las resto llegaría a que P es igual a menos M omega X seno de omega T P0 por coseno de omega T bastante evidente este es el resultado digamos ya tenemos la evolución temporal del operador de posición el operador de momento esto lo podría calcular el valor esperado con la condición inicial que poníamos para el caso de Schrödinger y comparemos y vamos a ver que va a dar lo mismo y los invito a que lo hagan para que se me familiaricen con ambos esquemas y sirve que practicamos el álgebra y demás hay una manera alternativa de hacer eso si se acuerdan uno puede encontrar la evolución temporal de los operadores haciendo el sándwich entre el operador de evolución temporal de esta forma tomas la condición inicial del operador y lo haces sándwich entre U dagger y U si hago esto sería E a la más IHT sobre H barra por X por E a la menos IHT donde U es el operador de evolución temporal en esa estructura para evaluar esta expresión puedo usar el lema de Baker Hausdorff que dice lo siguiente que si yo hago sándwich entre los operadores de esta forma me va a dar esta serie de conmutadores y si lo hacemos con cuidado los invito a que lo hagan llegaríamos a las mismas expresiones tanto para X como para P y de hecho se los dejo como proyecto si lo quieren hacer está muy bonito y es muy útil y da soluciones muy bonitas yo creo que aquí voy a parar este video y vamos a pasar al siguiente tema y vamos a pasar